Sean todos bienvenidos a Héroes y Villanos, la nueva columna de cine de la cultura del payaso. En nuestro episodio de hoy vamos a comentar la carrera cinematográfica de Morgan Freeman, notable actor afroamericano nacido en Memphis, Tennessee, un primero de junio de 1937. Sus comienzos en la industria se remontan a fines de los años 50. En Broadway participó en musicales como Hello Dolly, alternando estadías en New York y Los Angeles. Durante esa época también formó parte de la pieza The Royal Hunt of the Sun, cimentando su vasta experiencia teatral. De amplia trayectoria en el rubro publicitario para comerciales de TV, en 1968 recibió una nominación a los premios Tony por su participación en The Mighty Gems. Por su parte, la fierecilla domada exhibida en el Teatro de la corte con motivo del Festival Nacional de Shakespeare, sería el último trabajo de Freeman antes de virar su atención a la televisión. El éxito conseguido en las tablas le sirvió como pasaporte a su debut televisivo, apareciendo nada menos que en 780 episodios de The Electric Company, junto a Mel Brooks y Gene Wilder. Paralelamente, sus primeros trabajos en el cine fueron como extra A Man Called Adam y Where Were You When The Lights Went Down, conformaron sus tempranas experiencias en el medio. Su relación con el séptimo arte se formalizó tardíamente en los años 80. Luego de su debut a las órdenes de Robert Redford en un pequeño rol en Brubaker, a mediados de la década, Freeman comenzó a obtener preeminencia en varios films de gran calidad, ganando una reputación gracias a actuaciones inteligentes, sensibles, humanas y paternales. Sus consagratorios personajes incluyen, entre otros, el reportero de la calle 42, el paternal principal Joe Clark en la sensible Lean on Me, el inolvidable chofer Hawk en Paseando a Miss Daisy y el sargento Rollins en Tiempos de Gloria, junto a Denzel Washington. A principios de los años 90, el intérprete afroamericano encadenó una serie de papeles en películas muy recordadas como La hoguera de las vanidades de Brian De Palma, el western crepuscular Los imperdonables de Clint Eastwood y una remozada versión de Robin Hood de Kevin Reynolds. Freeman daba sobradas muestras de elegir correctamente sus papeles y poseer un talento innato. En 1993, el intérprete se daría el gusto de debutar tras las cámaras al mando del drama social Bofa, interpretada por Danny Glover y Alfred Woder, labor que no ha vuelto a repetir hasta la fecha. En 1994, su personaje de Red, el convicto redimido de la famosa cárcel Shawshank, en la aclamada Cadena Perpetua, lo llevó a las puertas del Oscar, disparando su fama a la élite de actores de Hollywood. Pecados capitales de David Fincher consolidaría a Freeman como una estrella respetada, convocante y rendidora en la piel del inolvidable detective William Somerset. Dos años después llegaría una obra épica de la mano del aclamado director Steven Spielberg, Amistad. Allí interpreta a Theodore Johnson y el film deja ver una sensible mirada acerca de la esclavitud, propio de un actor comprometido con el activismo social y la igualdad de derechos.